Hola, bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy quiero hablar de este libro Se llama Nail It Then Scale It De Nathan Furr y Paul Alstom Es un gran libro para hacer la innovación correctamente Cuando habla de innovación Los ingenieros o la gente que les gusta inventar a los emprendedores Normalmente empiezan por el pin correcto Empiezan diseñando un producto Y no tienes que diseñar un producto Tienes que entender, primero que nada Qué problema tiene la gente Y luego ver cómo resolverlo No hay que empezar por el producto o el modelo de negocios Hay gente que dice, oye, quiero hacer, no sé, un millón de dólares Y para hacer un millón de dólares voy a vender zapatos Y empieza a hablar por el zapato Pero por el objetivo de hacer dinero Las empresas realmente exitosas Se enfocan en solucionar un problema de mercado Y en base a eso desarrollar una empresa Y de hecho en este libro Nail It Then Scale It Es cómo realmente hacer innovación correctamente Y los fases adecuados Entonces, tienen cinco fases Fase número uno Nailing the customer pain Cómo realmente encontrar el dolor del cliente Entonces, si encuentras realmente lo que le duele al cliente Es mucho más fácil para ti sacar un producto Que realmente vaya a servir a alguien Entonces, primero identifica un dolor De una población, de un grupo, de unos clientes Y ya que encuentres ese dolor Entiéndelo perfectamente Qué les duele Qué es lo que quieren Se quieren quitar el dolor Quieren reemplazar un producto Qué quieren hacer Entonces, primero tienes que encontrar El dolor en la industria Después encontrar una solución La solución adecuada para el problema No empieces con la solución Empieza con el problema Y luego entiende cómo mejor Ayudarles a ellos a resolver su problema Después una estrategia de mercado Cómo llegar a mercado Ya que desarrollas una solución Cómo la vas a distribuir A través de quién Cuánto la vas a vender Cómo vas a hacer, digamos Ese producto Cómo lo vas a llevar a la gente Número dos El modelo de negocios Ahora sí, cómo hago dinero yo Es el cuarto paso No es el primero Es el cuarto paso Y el último Scale it Cómo lo vas a crecer Ya que encontraste un problema en la industria Desarrollas una solución Tienes una estrategia de mercado De cómo llevarlo Entiendes tu plan de negocios Y ya está jalando Ahora sí, multiplícalo las más veces que puedas Entonces, está súper sencillo Estos cinco pasos Estos cinco etapas De cómo tienes que Digamos, ser la innovación correcta Los repito Etapa uno Encuentra un problema O un dolor del mercado Etapa dos Encuentra una solución O desarrolla un producto O un servicio Que los ayude a ellos Con ese problema Tres El go to market ¿No? Haz una estrategia De mercadeo del producto Cómo lo vas a empaquetar Precio Promocionar Quién es tu cliente tipo Cómo realmente lo vas a vender Cuatro Tu modelo de negocios Ya que entendiste cómo lo vas a vender Sabes más o menos a cuánta gente le puedes llegar Ahora sí, haz un modelo de negocios Para asegurar cuánto te va a costar a ti Y en cuánto lo vas a vender Y último Cómo lo vas a crecer Primero que nada Dedícate en perfeccionar el producto y la solución Y ya que tengas eso Ahora sí, multiplica la cantidad de veces que quieras Entonces bueno Muy buen librito Nail It Then Scale It De Nathan Furry y Paul Alston Lo puedes conseguir en Amazon.com Y está en libro Como esta edición O hay una versión PDF Bueno, espero te guste Gran libro Si eres innovador Innova correctamente Esta es la forma de innovar Gracias Gracias